5 con 4 de la tarde estamos en vivo a través de www.radiomujer.com.mx les doy la bienvenida hoy miércoles si no me equivoco 21 de enero detrás de este micrófono Alejandro Sánchez estamos transmitiendo totalmente en vivo tu programa tu vida en balance quiero agradecer su compañía y de nuevo desde ayer les anunciaba el tema del día de hoy que está muy interesante para hoy miércoles tenemos el tema de biofísica que es una disciplina una no se ahorita con nuestra invitada vamos a corroborar si es correcto que estamos hablando de una terapia alternativa quiero recordar líneas en cabina para que se pongan en contacto con nosotros 3122 1190 3647 1883 tenemos una línea nacional sin costo 01800 727 5420 y pongo también a su disposición una línea whatsapp 33 38 22 32 08 para que se pongan en contacto con nosotros cualquier duda pregunta tema sobre el tema que vamos a desarrollar nos gustaría mucho conocer su opinión y preguntas respecto al tema de biofísica marcela villaba te doy la bienvenida a este tu programa gracias por estar aquí con nosotros y gracias un tema marcela asombroso interés interesante vanguardista antes de desarrollar el tema quisiera preguntarte si la biofísica es una medicina o es una terapia alternativa bueno esto es la medicina normal que conocemos pero visto desde el punto de vista de la física no de la química claro que está involucrada la química y todo lo demás la fisiología es muy importante pero cuando lo ves desde el punto de vista de pista de la física es otro otra cosa muy interesante pues así arrancamos este tema medicina biofísica y marcela eres maestra de yoga eres también maestra de preescolar sabemos que eres investigadora del área médica pero con el tono y el desarrollo holístico sí por supuesto cuántos años tienes dedicándote a este medio más pues más o menos 10 años 10 años que descubrí la medicina biofísica por un gran maestro la verdad que me enseñó muchísimo me enseñó más que más que cualquier cosa le debo el tener un pensamiento crítico abierto y se me ha desarrollado yo creo que mucho el sentido común claro el más importante de todos los sentidos verdad y el que menos se usa además sí medicina biofísica esco escogimos este tema tenemos un ligero conocimiento de qué es la medicina biofísica pero nos gustaría que nos desarrollaras el tema amplio para la gente que nos está escuchando y que no tiene ningún tipo de conocimiento que no está relacionada con la biofísica nos podrías dar como un una una descripción breve de qué es la biofísica esta medicina vanguardista que está ahora en desarrollo en américa ajá bueno con la como la palabra dice bio es vida o biología y la física es la física que los matemáticos usan matemáticos trabajan pero puesto al servicio de la vida de la bio de la biología es una maravilla porque todo nuestro todo ser vivo aparte todo ser no vivo pues inanimado nos manejamos a través de la física más que cualquier otra cosa que después hacemos subdivisiones de la química la la fisiología eso claro que es parte de pero la biofísica es lo principal más bien la física es la base de todo esto como es como es eso por ejemplo se sabe que todos los seres vivos cualquier cualquier ser vivo en este planeta vive bajo ciertas condiciones sino no vive así no son las condiciones necesarias deja de existir entonces así nuestro cuerpo con visto ya desde el punto del ser humano pues igual tenemos condiciones que tenemos que cuidar y que tiene que estar en equilibrio y cuando una de esas condiciones se modifica se desequilibra todo y entonces cuáles son esas condiciones así rápidamente básicamente son seis movimiento humedad temperatura ph presión volumen esos son más o menos los los principales son esas seis características físicas y donde parten ustedes son condiciones que incluso fíjate para hacer cualquier cosa por ejemplo para crear vino para crear cerveza si las condiciones no están adecuadas la temperatura incluso y todo eso no hay no hay el producto sale otra cosa pero si tú quieres hacer algo tienes que tener exactas las condiciones entonces nuestro cuerpo así es por ejemplo el movimiento a qué se refiere en el movimiento está en el cuerpo básicamente en el movimiento peristáltico por ejemplo y en el movimiento que tiene todo el cuerpo pero básicamente vamos a decir el sistema digestivo tiene un movimiento peristáltico desde la boca hasta el ano que sin ese movimiento el alimento no baja no pasa o sea el alimento no baja por gravedad sino por quiero decir si el alimento que comes claro no baja por 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 gravedad sino por movimiento de los intestinos para la gente que nos escucha el movimiento peristáltico es como una contracción interna si lleva el bolo del alimento desde la boca hasta el ano si son movimientos de contracción relajación que se van haciendo uno a otro contracción relajación que va haciendo que todo el bolo alimenticio vaya por todos todo el intestino todo el tracto digestivo pues eso es una la humedad es importantísima porque si tienes tenemos todos humedad en todo ese tracto a través de una mucosa y de otras cosas pero este si es un exceso de humedad malo si es falta de humedad malo se tiene que haber un equilibrio en esa humedad en la temperatura igual tenemos una temperatura x en nuestra sangre 37 grados si esa temperatura sube un poquito bajo un poquito ya estamos en desequilibrio y así como te puedo decir el ph que ahora se habla tanto de la acidez y de la alcalinidad es lo mismo si tenemos demasiada acidez en el cuerpo más que alcalinidad pues estamos cayendo una enfermedad todas las enfermedades como los cánceres o diabetes o todo lo que son equivalentes a cáncer son enfermedades ácidas hiperacidificación del potencial de hidrógeno así es entonces qué tenemos que hacer hacer un equilibrio con la con la alcalinidad que también un exceso de alcalinidad te lleva a la muerte entonces eso debe ser un equilibrio ok y volumen el volumen se refiere en este caso pues en todo tu cuerpo tenemos un cierto volumen en las arterias en las venas en mi mismo intestino cuando va pasando el bolo y qué pasa cuando tenemos un intestino grueso o el colon que le llaman muy recargado hay demasiado volumen de materia fecal que además ahí se puede guardar muchos kilos porque se distiende mucho y cuando alguien no está evacuando normalmente tiene una constipación que le llamamos pues imagínate los volúmenes ahí y esos volúmenes que hacen acidifican porque hacen la comida empieza así a fermentar y hacer gases y hacer un montón de cosas que nos perjudican entonces cambia el volumen cambia todo cambia la presión cambia todo la presión alta la presión baja claro marcela quisiera preguntarte la medicina biofísica dónde nace o quién la retoma dónde la descubre eso es yo a lo que yo sé es un señor español que se llama jesús urbiola que es maestro del maestro que yo tuve este que igual lo pueden buscar en youtube ahí dice cosas verdaderamente interesantes no tiene mucho no he visto mucho de él en youtube pero si hay y ya está grande éste él empieza con esto en en españa y bueno eso es lo que yo sé y también quisiera preguntar bien hay biofísica medicina biofísica por ejemplo en chile en una universidad sí 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 hay es 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 una terapia alternativa o es una ciencia como tal en medicina es una ciencia pero no está vista como tal en la medicina en las universidades vamos a decir no se puede decir que es medicina alternativa porque es parte de la propia medicina pero es como que vista por otros ojos no entonces si se han creado por ejemplo terapias que son excelentes porque precisamente ayudan a este equilibrio y bueno hemos visto cosas muy fantásticas quizás la medicina biofísica ha tomado otro rumbo porque es holística sí por supuesto y además tiene que ver mucho la emoción ahí es básico que ahora ya hay otras ciencias que también lo ven muy ampliamente en cuanto que sucede con nuestro cuerpo cuando tenemos una cierta emoción eso es básico ok tenemos en cabina a marcela villaba ella es investigadora tiene en su profesión y currículum pues también investigaciones dentro del yoga experiencia dentro del rambo holístico y las terapias alternativas la tenemos hoy en cabina como invitada a desarrollarnos este tema tampoco conocido en en la parte de américa de occidente y por supuesto aquí en la ciudad los invito a que se queden con nosotros recuerdo líneas en cabina 31 22 11 90 y 36 47 18 83 vamos a una pausa y regresamos con más a través de tu vida en balance regresamos 5 con 19 de la tarde hoy miércoles 21 de enero con el tema de biofísica y escuchamos en la cápsula y antes de salir del corte marcela nos explicaba qué tan importante es la física y el equilibrio de las funciones en el cuerpo para no perder la salud y justo quisiera recordarles que es importante mantener en equilibrio tanto la presión el ph el volumen la temperatura el movimiento para encontrar como este equilibrio natural propio del cuerpo marcela nos mencionabas que si estos factores se alteran entonces entre la enfermedad y entra el desequilibrio al cuerpo claro claro pero hay una cosa anterior por ejemplo porque se alteran porque la gente puede decir pues sí 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 me altera pero por qué y bueno ahí es donde te deseo que entra el factor emocional que eso quizá en otra ocasión lo podemos tratar porque eso es como un tema también bastante grande pero que nosotros sabemos que si tenemos un estrés en exceso se nos se nos contrae todo los intestinos y todo las venas todos se sube la presión este hay un desequilibrio en la cuestión digestiva no que tenemos un una emoción muy fuerte de un susto que pueda una diarrea de un momento a otro o sea que las emociones pueden ser el factor determinante para que estos factores se alteren de hecho son el factor determinante pero no todavía no no lo vemos así porque no nos han enseñado pero en lo poco a poco lo vamos a ir entendiendo cuando menos ya los médicos empezaron a decir hace muchos años es que es por es nervioso o es que está estresado pues sí pero eso no no me resolvía nada no aunque ya se empieza a reconocer ligeramente exactamente sí 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 aunque hay otros autores que te dicen que es el 100% de lo que nos sucede es emocional aún los accidentes tienen que ver con el factor tienen que tienen que ver entonces pero eso ya sería otro tema en esta ocasión si me gustaría plantearte por ejemplo porque la gente va a preguntar bueno y cómo le hacemos para equilibrar estas cuestiones del de la homeostasis bueno pues en biofísica se se practican varias terapias que en principio pues nos restablecen de una manera muy rápida cualquier sobre todo problemas digestivos es muy rápido qué sucede por ejemplo hablando o volvamos otra vez al caso del sistema digestivo porque es como el bloque como lo más primitivo vamos a decir lo que a lo que responde el cuerpo muy rápidamente es por ejemplo una situación intestinal por alguna emoción y que nos provoca o un estreñimiento o una constipación que para nosotros estreñimiento constipación es lo mismo que muchas gentes creen o sea una constipación es no obrar nada y un estreñimiento es obrar pero obrar muy delgado quiere decir que ya hay una inflamación que ya hay un desequilibrio y para una de una de las terapias que nosotros utilizamos pues o uno de los elementos que utilizamos más es el frío el frío en el sistema digestivo nos viene muy bien cuando decimos es que traigo un problema digestivo ponte una toalla fría en el estómago y se siente muy bien desde de entrada pero son seis terapias que las voy a decir así rápidamente serían un lavado intestinal no 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 la depresión como se llama la el colónico no el lavado el lavado de un litro de bueno sería ese sería baños de asiento con agua fría serían toallas frías en la espalda que le llamamos estimulación medular que eso es increíble para estimular todo el sistema nervioso central y fricciones en la mañana que es magnífico para cualquier problema de circulación es una fricción de toalla con agua muy fría y es muy rápida es un minuto de pasarte una toalla muy fría por todo el cuerpo ahí en tu regadera con una cubeta eso a levantarte tú tienes una temperatura de 38 grados más o menos porque estás toda la noche abrigadito acostado y sube un poquito la temperatura normalmente entonces a levantarse inmediatamente preparar una media cubeta de agua con con poco hielo y una toalla de esas chiquillas este y la mojas medio le exprime si te la pasas de abajo hacia arriba es fabuloso fabuloso para se siente una energía tremenda y las circulaciones el choque de circulación de frío y calor hace una ionización o sea una electrificación de todo tu cuerpo y entonces haces que realmente tu circulación sanguínea y tu circulación linfática todo funcione nos recomiendas un baño de agua fría al despertar primero esta que es fricción que realmente no es una vez una pasada de toalla lo que lo que hace es hacer el choque de lo frío lo caliente y luego luego ponerse una bata o cobijarse o volverse a meter a la cama solamente pasan cinco minutos y ya estás otra vez en tu temperatura normal ya puedes hacer lo que quieres bañarte normalmente y lo que sea pero ese choque es increíble y claro el baño de agua fría es muy recomendable muy recomendable me gustaría que nos hablaras un poquito del mito del baño de agua fría que la que la que la gente cree que que se enferma pero antes doy líneas telefónicas para que la gente se comunique y nos haga llamadas que a cabina 31 22 11 90 y 36 47 18 83 estamos hablando de medicina biofísica una alternativa holística que puede integrar dar mucha información y cultura a la gente que nos oye para que tengan un poquito más de conocimiento de la disciplina de la que estamos hablando el día de hoy marcela yo me he topado con gente que me dice que el agua fría los enferma de dónde crees que se vincula en primer lugar es una creencia y con tu te crees algo lo haces real eso me queda clarísimo yo conozco mucha gente y yo misma tuve un problema de sinusitis cuando era muy joven de muchos años tuve como 10 años de sinusitis fuerte y lo que me decían pues bañate con agua fría se te quita yo de ser tan locos pues no fue real porque lo hice lo hice y pasé un tratamiento naturaliza también y hasta la fecha no me ha vuelto a aparecer la sinusitis nunca más y yo conozco gente que ha tenido problemas bronquiales y se fortalecen los bronquios que sucede con el agua fría es lo mismo que está diciendo con la fricción pero además tiene su chiste bañarse con agua fría o sea no es nada más meterse así de sopetón tienes que mojarte la parte más distante de tu corazón que es la pierna derecha la pierna derecha la pierna izquierda el brazo izquierdo el brazo derecho y después el pecho y al último la espalda y al último la cabeza y hay mucha gente que se mete directo en la cabeza es un choque fuerte debe ser de abajo hacia arriba con la boca cerrada porque también la boca no tiene la protección que tiene la nariz que entra el aire caliente en la boca no entonces inhalar profundo exhalar por la nariz o si no se puede bueno puedes exhalar por la boca pero no inhalar y le cierras al agua o sea como el ambiente de afuera es menos frío que el agua no sientes frío te enjabonas y rápidamente te vuelves a enjuagar en primer lugar ahorras mucha agua porque en cinco minutos estás enjabonado y enjuagado y gas por demás y gas exactamente sí este pero eso sí fortalece mucho todo el sistema respiratorio respiratorio aunque no lo crean yo quiero compartirle a la gente que nos escucha justo eso que nosotros venimos de una cultura de no usar calentadores tenemos así bueno yo desde hace muchísimos años en mi casa tenemos esta cultura de no usar agua caliente y me comentas que a través de la biofísica esto se ve como una ionización del sistema nervioso claro como una electrificación para el cuerpo y es energía pura y conocemos los beneficios hay este clínicas holísticas y naturistas que usan a las cinco de la mañana de hecho en realidad no es agua fría lo que pasa es que estamos acostumbrados a bañarnos con agua como para de despellejar pollos es un agua realmente ambiente natural claro es agua fresca porque un agua fría sería un agua que estuviera a punto de congelación o que y otra cuestión es hacer un poquito de ejercicio así rapidito para calentarte y se siente muy sabrosa el agua fría de verdad o sea lo llego no disfrutarlo claro marcela nos sigues platicando en el tercer bloque de medicina biofísica y los parámetros que que usan recuerdo a la gente que nos escucha tengo un pase doble para teatro galerías tengo dos boletos más pequeños que el google game es una obra de alejandro ricano los tenemos de regalos y te comunicas con nosotros pueden aportarnos un comentario dejarnos su teléfono y nombre y al final del cuarto bloque tendremos como regalo este par de boletos para que se vayan al teatro les platico un poquito de de la obra el guión dice que más pequeños que el google game cuenta la historia de cuatro amigos desdichados y desempleados que buscan en el teatro una manera de aliviar su soledad al concluir sus estudios de teatro sunday y gorka deciden probar suerte en europa no se pueden perder esta obra que está en cartelera nosotros seguimos con más estamos hablando de medicina biofísica aquí a través de tu vida en balance y regresamos con más 5 34 de la tarde seguimos en tu vida en balance con marcela villaba que nos habla hoy de medicina biofísica les recuerdo antes de entrar al tema tenemos un pase doble para el teatro galerías la obra es más pequeños que el google game de alejandro ricano comuníquense con nosotros déjenos un comentario y participamos para al final obtener el pase doble y se pueden ir al teatro marcela nos nos íbamos con con la primera terapia que maneja la medicina biofísica que es justo como el baño fresco por la mañana sí hay son varias terapias el la fricción del agua fría es el lavado intestinal es el que te digo de las toallas en la espalda en las toallas en la espalda se llama estimulación medular que es toalla fría y caliente que hace que también todo el sistema nervioso central circule a través de la médula espinal que circule líquido cefalorraquidio que es como que se alimentara todo el sistema nervioso y ese si está bloqueado nos provoca muchísimos problemas pero usted bloquea por calor entonces lo que hacemos es intercambiar toallas frío y calor frío y calor y hace que la circulación empiece a fluir increíblemente de todo este todo lo que corre por toda la columna y se componen muchísimas cosas e incluso cuestiones cerebrales cuestiones de hidrocefalia cosas es es fantástico y una otra de las cosas otra de las terapias que nosotros manejamos es la geoterapia o sea todo lo con la cuestión relacionada con el barro el barro es es un es un material que es como si fuera un refractario en el que está siempre con haciendo que la temperatura del cuerpo esté en un nivel óptimo tiene la capacidad como de absorber el calor no es que absorba pero si mantiene no tanto el calor mantiene más bien la frescura y en donde lo pongas y por ejemplo para un golpe es increíble te quita el dolor en sin menos de cinco minutos dolores fuertes de que estás golpeado estás machucado un dedo el barro es increíble y aparte no deja que la sangre que se ha molido ahí que se ha salido de los vasos sanguíneos haga un gran moretón sino que se al contrario se contrae tiene muchísimos usos en el vientre es increíble también para poder mantener esa temperatura del vientre más bajo de lo que es casi siempre lo tenemos que siempre tenemos los intestinos todos calientes eso nos provoca mucho problema en todos los órganos adyacentes tenemos llamadas de la gente que está en sintonía en el 10 40 rosa maría gómez porque del herpes en la boca la medicina biofísica cómo ve este tipo de características o disfunciones y es el herpes es un es viral pero en la boca tiene una connotación interesante porque para qué nos sirve la boca aparte de para comer para hablar y para expresarnos y bueno en la gente en otra disciplina que sería la bioneuro emoción que eso después otro día venimos a hablar pero nos habla también de que tantas cosas yo no pude no pude hablar con la persona que yo quería o no pude decir lo que yo quería decir no pude expresar aquella emoción molesta y se refleja en el herpes en la boca en el herpes saragón es también perdón algo que yo rechace por ejemplo o yo no quería que me saludaran de beso por ejemplo y alguien me saludó de beso y yo lo sentí así muy mal y me sale herpes eso es una cuestión interesante verdad también por ahí pueden ser el desequilibrio sí sara gómez deja su teléfono para participar por los boletos y nos comenta que está muy interesante el tema grupo de yoga de las siete de la mañana saludos alex un abrazo a todas ellas que nos están escuchando en sintonía del diez cuarenta amplitud modulada gracias por estar sintonizarnos tengo una un mensaje de whatsapp nos comparte una radio escucha hay pero el teléfono no prende ahorita leemos al aire el el tema de perdón el mensaje de whatsapp marcela entonces y por último otra de las terapias que son que para mí también son muy importantes es el baño de vapor pero no el baño de vapor el baño sauna que es el que sacas la cabeza es una casita donde te metes y sacas la cabeza y ese es excelente también eso eso es bueno te limpia sangre riñones y todo hace que te funcione todo bien claro este tipo de terapias hay alguna página de internet donde se puedan encontrar la gente puede acercarse a este tipo de terapias que son como muy preventivas al al entorno de los desequilibrios bueno incluso hay una página en en youtube que le pones medicina biofísica y ahí está también mucha explicación mucha información la gente puede darse cuenta de esto a través de youtube o de las redes no que en internet ahora ya es un canal importante de la verdad que lo que quieras saber estamos en la era de la comunicación claro es tan claro que es increíble no todo lo que se puede saber ya en tu trabajo de investigación marcelas ha estado en contacto con la enfermedad con pacientes o enfermos que han usado ese tipo de terapias en la recuperación de su salud sí como no y qué es lo que más te ha asombrado en cuanto a enfermedades y tratamientos preventivos pues por ejemplo la disfunción renal de verdad que terapias como estas realmente yo he visto cómo sacan una persona de una de una disfunción renal de insuficiencia renal la alopatía el en este foro siempre recomendamos a nuestro público que se dirija con los expertos pero la alopatía puede ir de la mano con la medicina biofísica sí sí porque de todas maneras el médico tiene que estar al pendiente de todos los signos de esta persona y checar realmente que esto esté sucediendo bien pero al mismo tiempo es muy recomendable tener un tratamiento de tipo emocional es porque con estas terapias yo estoy convencida de que sales del problema de recuperas mucho en muchas cosas pero si la emoción sigue igual vuelves a recaer y cuando tú te cae el 20 de que hay algo que tú mismo estás generando eso y logras cambiar la perspectiva del asunto ya no vuelves ya no vuelves a recaer si tuvieras que recomendarle a la gente algo preventivo para evitar los equilibrios de los factores de los que nos hablas del ph del movimiento presión temperatura humedad y ritmo qué recomendaciones darías que no tengan que ver con las terapias de biofísica como recomendaciones naturales que pueden acentuar o desarrollar en el lugar o en la vida diaria o cotidiana pues como habíamos dicho antes el baño de agua fría es un de verdad previene muchas cuestiones de enfermedad de mucho la alimentación no yo no lo yo no lo concebiría así porque yo mientras más estudio estas cosas me doy cuenta que la alimentación no es nos puede ayudar claro cuando hay una situación mal nos ayuda y el es definitivo no es definitivo a mí para mí ahorita más definitivos son las emociones y que son las emociones pues hay que saber gestionar las emociones saber sabernos expresar saber decir sí cuando quiero decir sí decir no cuando quiero decir no y no y no hacemos lo contrario y eso sí nos genera mucho estrés y el estrés nos genera un montón de problemas entonces el yoga es una gran disciplina de verdad este el baño de agua fría que otra cosa especial a meditación la respiración saber respirar por ejemplo cosas tan sencillas que si tú estás en un problema y no sabe respirar lo que hacemos es respirar muy corto muy poquito no se ha fijado que es como que si las emociones negativas se vinculan con respiraciones cortas sí exactamente la tensión la presión el aire el enojo vienen acompañados de respiraciones cortas y los estados mentales tranquilos o de paz vienen acompañados de relajarse emociones naturales suaves no hay que ver a un bebé cuando tranquilito que está dormido como respira debemos de respirar así claro leía por la mañana que el el intestino delgado y grueso hay terapias alternativas que lo consideran el segundo cerebro por supuesto hay se ha descubierto que haya neuronas en el estómago neuronas en el estómago y en los intestinos esto lo vale la ciencia si claro claro si hay lo cual nos dice que hay una cierta independencia y y si nuestros nuestros cada uno de nuestros órganos responde a una cierta actitud a un cierto entorno hay una ciencia ahora que está no muy conocida pero se llama epigenética que también pues sería bueno investigar que nos dice que el medio es lo más importante epigenética medio en cuanto al entorno donde vivo y hasta una célula en una una célula que está en un medio que no le conviene pues se comporta de un modo y en otra en otro medio se comporta de otro modo eso y somos y suponemos que el cuerpo es un es un conjunto de células claro y según como nos estamos comportando en los diferentes medios donde nos movemos claro qué importante cuidar el entorno exacto también vamos marcelo hay ambientes muy tóxicos por ejemplo dicen claro vamos a ir por una pausa un breve corte agradezco a la gente que nos sigue a través de www.radiomujer.com.mx estamos en sintonía del 10 40 de amplitud modulada y regresamos con el cuarto y último bloque con marcela villaba experta además investigadora en temas holísticos nos desarrolla hoy el tema de biofísica agradecemos su compañía y regresamos con más a través de tu vida en balance regresamos 5 49 de la tarde estamos en el último bloque hablando con marcela villaba de biofísica tenemos muchas llamadas de la gente que tiene dudas respecto al tema que estamos desarrollando maría del carmen hernández pregunta si la medicina biofísica es apta para curar la tendinitis sí claro ahí vamos a hacer estas terapias precisamente para restablecer un flujo sanguíneo y linfático y le ayudaría muchísimo y por otro lado la cuestión de la lo que pasa es que como también me metido bastante en la cuestión emocional aquí estamos hablando de una situación dependiendo de en qué lugar del cuerpo esté en una situación de auto de evaluación o sea todo lo que son músculos tendones huesos es cómo me valoro yo y en qué lugar está por ejemplo si es un talón vamos a decir de una tendinitis en un talón pues es en qué dirección estoy yendo que no estoy de acuerdo como que no sé para dónde jalar ese sería dependiendo del carácter psicosomático psicosomático pero la tendinitis pero igual si se puede tratar y se usa también mucho el calcio para relajar un calcio que tiene que estar ionizado ionizado porque un calcio que no está ionizado puede acumularse exacto crea más problema raquel del olmo que es bueno para mejorar la circulación de las piernas en y la circulación de todo el cuerpo ella menciona que está joven pero tiene muy mala circulación nos pide ayuda el si el yoga y en la fricción de la mañana a levantarse un baño de agua no baño no la toalla fricción pasarse la toalla de abajo hacia arriba de las piernas hacia arriba este en la mañana muy tempranito te pasas la toalla helada y te y te abrigas una bata o te metes a la cama otra vez para volver a recuperar el calor que no hay un enfriamiento ni mucho menos pero eso ayuda muchísimo lo que todas las cuestiones de de las piernas sobre todo de las varices de cualquier cosa este de circulación y recomendamos a raquel del olmo que también haga ejercicio hay que invitarla a la bicicleta que practique yoga tai chi cualquier disciplina que involucre este desarrollo movimiento circulatorio blanca canjura participa para los boletos rodicio gadalupe martín me gusta mucho el tema pueden dar sus datos de la invitada claro al final en el último pedacito compartimos tus datos marcela josefina campos tengo un hijo que cada que se baña con agua fría le salen ronchitas que será a veces es normal es como una reacción hay mucha gente que es así que se acaba de bañar con el agua fría y es como que la circulación también ahí se ve y al rato se quita pero no creo que es un desequilibrio no 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 marilena nuñez también participa el baño de toalla funciona para la circulación ya lo mencionábamos ese es y eso es básico para la circulación agua una cubeta de agua con hielo con hielos paso te meto las toallas es una toalla que la doblas en cuatro o sea para ser más específico la doblas en cuatro la metes no no le exprimes mucho es una media exprimida y te la pasas primero en la pierna derecha hasta hasta la sentadera y luego la pierna izquierda y la parte que ya tocó la toalla con el cuerpo ya no se toca se voltea la toalla y te ya del hombro hacia abajo hacia el brazo el otro hombro hacia la mano y se vuelve a mojar se vuelve a exprimir todo eso rápido y se pasa de los genitales hacia el cuello por delante y después se pasa por detrás la toalla del del cuello hacia atrás hacia abajo ok y ya soltamos la toalla nos ponemos la bata o una cobija y nos volvemos a acostar y esa fricción mejora la circulación edith chávez también participa para el libro monce cruz podemos repetir el lavado de intestino si la gente tuviera que hacer un lavado no lo mencionas que no es colónico pero un lavado como de intestino si terapéutico y preventivo que que podría ser bueno se preparan dos litros de agua con una cucharada de sal de grano una cucharada de bicarbonato y una de café y se pone en un recipiente de social litro tiene que ser dos puestas porque un no nos caben una solo y este y ponerlo en el intestino se conecta la manguerita en el bitoque y dejar que el agua fluya nos caben perfectamente dos litros de agua este al principio pues hay poco a poquito como lo vayamos sintiendo como vamos a contar y que va a ser que va a sacar todo lo que está ahí guardado quién sabe desde cuándo porque hay cosas que se pegan en los en los pliegues del intestino que duran años ahí y que con este tipo de terapia sale claro el agua también es fría eh tiene que ser fría agua fría con hielos o templada pues con con hielos como unos ocho o diez hielos repetimos eh el el remedio que estás eh compartiendo con la gente es un litro de agua dos litros de dos litros de agua fría tiene que ser agua fría no templada una cucharada de café una de bicarbonato puede ser de cualquier café de café soluble café soluble que no esté descafeinado porque lo que nos sirve es la cafeína ok para colon verdad sí una cucharada de bicarbonato una cucharada de sal de grano compro este botecito que venden ya en la farmacia para para la bativa en que en que hora lo recomiendas marcela en ayunas en ayunas perfecto se puede poner a cualquier hora pero obviamente que si tienes el estómago lleno que acabas de comer y te llenas por otro lado el agua pues vas a sentir que explotas pero no 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 pasa nada hay gente que se mete hasta tres litros hombres por ejemplo que dependiendo del tamaño y de la edad a un niño es medio litro un niño pequeño o un litro con sentido común para la gente que no se escucha claro cada cuando nos recomiendas este tipo de lavados nosotros en como terapia de para rehabilitar una persona son ocho días seguidos una terapia diaria digo una lavativa diaria este y después se van retirando cada tercer día después una vez por semana después cada vez que lo necesites realmente ya uno se vuelve adicto porque es muy efectivo en por ejemplo una infección intestinal no sabes de verdad el beneficio es inmediato porque las bacterias las bacterias negativas que nos hacen nos causan este problema intestinal de diarrea y de dolor y todo esto son muy sensibles al agua fría se mueren inmediatamente y puede restaurar una enfermedad sí claro sin usar propiamente medicamentos no suprimen no eso lo he lo experimentado muchas veces y lo he hecho con personas muchas veces o sea no te pasa nada al contrario lidia alvarez en cuánto tiempo debe ser el uso de baño de toalla cuánto se deben de tardar más o menos en hacer son dos minutos rapidísimo sí es muy rápido monce cruz puede repetir el lavado de intestino lo damos rapidísimo dos litros de agua fría una cucharada de café de sal bicarbonato tiene que ser sal de grano verdad sal de grano sí una cucharada de café soluble sí que no esté descafeinado una cucharada de bicarbonato en ayunas con la tripita que viene en un botecito que venden en una farmacia para lavativa lo recomiendas bueno a lo mejor pueden hacerlo cada tercer día o durante ocho días seguidos en unos minutos y no recomiendo los lavados calientes solamente en ciertos casos que ya luego diremos pero no no se recomienda estamos casi a punto de dar tus teléfonos síganos en la emisión para que se pongan en contacto con marcela jorge manuel álvarez también nos deja su teléfono gracias por escucharnos y participa también para los boletos marcela con qué te gustaría terminar el tema de biofísica que consideras que es importante que la gente sepa en el uso pues que tengan mucha atención en sus intestinos mira ese es un tema que a veces ni siquiera queremos tocar no hablar de pipí de popó no nos gusta lo sentimos hasta vergonzoso pero es un tema que debemos de observar y en los niños en nosotros mismos en antes se decía hay cuando ya volteó a ver qué dices porque ya estoy envejeciendo no es que sólo debemos de ver desde los niños porque lo primero que pregunta un buen doctor es cómo está obrando y ahí nos damos cuenta cómo estamos y una buena este evacuación o sea una buena limpieza del intestino es obrar tres veces al día no una ni cada tercer día imagínate pero hay mucha gente que te dice yo hago cada tercer día y es normal en mí no 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 es normal en nadie no debería de ser comemos tres veces al día y descomemos tres veces al día debería de ser así entonces si no está ahí así es como estoy como estoy obrando y me estoy dando cuenta si estoy inflamada si tengo colitis y ese tipo de cosas es muy importante claro marcela para regalar el pase doble que tenemos me gustaría que nos escogieras una de las llamadas de la gente que se puso en contacto con nosotros y es rocío guadalupe martín eh amiga radio escucha nos ponemos en contacto contigo saliendo el aire tienes este pase doble para ir al teatro más pequeños que el guggenheim de alejandro ricano en el teatro galerías marcela te agradezco mucho que hayas venido regala nuestro teléfono si como no eh mira el de casa es treinta y uno veintidós sesenta y dos ochenta y seis y el celular tres tres uno dos seis cinco diecinueve ochenta y cuatro marcela tienes un evento próximamente tenemos tengo un evento al fin de mes de febrero al veintiocho de febrero precisamente vamos a ver todas estas terapias y otras en cuestión también eh eh cualquier de información pues pueden hablar esos teléfonos y yo con mucho gusto les doy toda la información claro te agradezco mucho marcela que hayas venido a platicarnos de medicina biofísica no aquí que me hayas invitado y me da mucho gusto verte que ya ya no nos conocíamos pero no nos habíamos ya visto desde hace muchos años sí muchas gracias marcela eh le recuerdo a la gente que mañana tenemos igual un tema e igual de interesante que el día de hoy holístico agradezco mucho su compañía quédense con Gaby a través de desde tu mirada estamos en el diez cuarenta de amplitud modulada y nos vemos hasta el día de mañana gracias por estar aquí y escucharnos